La noticia trascendental para Colombia, la visita del Papa Francisco, recordemos, estará en Bogotá. La noticia trascendental para Colombia, la visita del Papa Francisco, recordemos, estará en Bogotá. La noticia trascendental para Colombia, la visita del Papa Francisco, recordemos, estará en Bogotá. La noticia trascendental para Colombia, la visita del Papa Francisco, recordemos, estará en Bogotá. La noticia trascendental para Colombia, la visita del Papa Francisco, recordemos, estará en Bogotá. Colombia te recibe con los brazos abiertos, a una sola voz te decimos muy contentos, bendito sea Dios que en su sabiduría, te ha traído a nuestras tierras para ser su guía. Oh, oh, oh-eh-oh, 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 oh-eh-oh. Papá Francisco. Demos el primer paso, vamos todos pa'lante, siembra, dame la mano caminante, pasito a pasito, con nuestro rey bendito, suelta lo que tienes, amor pa'l infinito. Oh, oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh, Papa Francisco Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Y nuestra gente sabrá, hallar en Dios la libertad Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Y nuestra gente podrá, hallar en Dios la libertad Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Amigo de los pobres y de los peregrinos Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Bienvenido sea, Papa Francisco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video